¡No, nada! ¡Qué días, días, hijo de puta! Estaba trabajando ahí. Mira, las de tu comunidad por media caja de coca, a tu madre, a tu abuela y a tus hijas, si las llegas a tener porque ese pinche piso mal hecho, ¡y para eso te sirve! Oiga, qué boquita, que se la laven con jabón. Me sorprendí, me escandalicé, déjenle cuento. Resulta que en Cotolago Real, esto en Zapopanjal, Jalisco, ¡qué boquita, amigo! Una mujer insultó al guardia de seguridad porque no le abrió la reja a su familia para que pudiera entrar al fraccionamiento. El portero aseguró que no se da el servicio a quienes no pagan mantenimiento. Y esta mujer, pues, no cubre el pago desde el 2017. Pues, un poquito atrasada, nada más. En redes sociales ya fue apodada como Leibicoto.